Ningún hombre te va a amar tanto como aquel que vio lo peor de ti, lloró porque no quería perderte y se quedó esperando a que tú cambiaras. Un hombre inteligente no pelea por una mujer infiel, mejor deja que el otro gane la batalla y que su premio sea quedarse con la traidora. ¿Sabes qué fue lo que a él más le dolió? Que él te prefería a ti antes que a todas y a él le tocó ver cómo tú preferiste a alguien más antes que a él. Él está soltero y no es por falta de opciones, es porque cuando tú no sabes qué lugar ocupas en la vida de una persona, es mejor no ocupar ninguno. Cuando él ya no te escriba como antes y ya no sea él mismo contigo, espero que recuerdes que él siempre estuvo pendiente de ti y tú no lo valoraste. Hay mujeres que tienen al hombre que muchas quisieran tener y lo engañan con el que todas pueden tener.